Un chingo de hambre acabo de comer Mira wey, pinche chulada rica wey Saludza me Unos cortes Para que penetre todo wey Por dentro parejito No mames que rico cabrón Te voy a chingar un taco cabrón No mames wey, este cabrón es el que se me antoje todo cerebro Para esta pierna la base va a ser el ajo y el romero Que es una combinación prácticamente a prueba de errores de borrego Es básica, básica Es piernita de borrego Mira Las hojitas para que le metes ahí puro hojita No, pero sí No, pero sí A mí me gusta más aquí en el bolcajete Y suelta toda la esencia De hecho me va a quedar esta pasta espesa y como verdosa Pero es que están cabrones Aquí algún día también vamos a cobrar Es cierto, nunca vamos a cobrar Que serán unas buenas cinco cucharadas de aceite de oliva O aceite del que yo use para cocinar Canola, cacahuate Qué rico, hombre Chévere Dice discada sin playera Uy Espérame, déjame, les digo algo No he conocido mejor cabrón preparando discada Que el señor Tortugo Y hagan un clip de esto, señores Hagan un clip de esto Tortugo Es el mejor preparando La mejor chef es mi mujer Definitivamente Pero Tortugo Para preparar una tiscada cabrón Está Está perro La neta, güey La Netflix Tortugo debería tener su propio canal en YouTube Preparando comida A ver, bien distribuido Un cereal y se me quema, ¿no? Imagínate Pimientita negra Sabroso Esto como siempre Por ambos lados Que me quede bien sazonado Es una pieza grande de carne Y podríamos dejarlo también Tipo marinando Por unas buenas Cinco o seis horas Pero también podemos llevarlo Así directo al fuego Yo desde hace un ratito Ya tengo la leña lista El agua se me quemó Se me quemó el agua Imagínate el aroma, güey De la leña Así Se lo dejo sospoda Oye, Tortugo No seas gacho, güey Ahorita que te voy a escribir, güey Para ver si me puedes pasar El contacto de la quinta, güey Quiero ir a la quintita Está buena la alberca También eso siempre Lo podemos estar cambiando Y ahora sí Arrancamos Mira Ojo que esta no va a ser Una cocción de esas Larguísimas De cuánto será Y pinche anuncio feo Hashtag pinche anuncio Chicharrón de arriba Pero así me voy a llevar fácil Mis cuatro o cinco Y a pesar de que ya pasan De las doce La verdad es que yo no he desayunado Así que voy a empezar Uy, papá Mira Choricito Cuando sea famoso Voy a venderles playera Voy a regalárselas A los que subieron aquí Desde el principio A los que vean Que más tiempo Han estado por aquí Se las voy a regalar Güey, yo le pondría Uy, no mames Hace el chilito Esto no es receta Es la cosa Más fácil del mundo Únicamente Lo grabo Porque me gusta Compartir el proceso De estas cocciones Que se llevan un ratito más Y en pocas palabras Porque es una cosa Que me gusta mucho Estos huevos con chorizo Así como los ves Ya están listos Para disfrutar No mames Le puso queso El pinche marrano Cabrón Güey, porque ese güey Sé que ese vato No es delgado Güey, no es flaco Pero cabrón Mira lo que come Güey Y estoy seguro Que casi todos los días Como vergas No pesa 150 kilos El cabrón Güey O sea Todos los días Come tortilla de harina Tortilla Carne Mames Güey Ese vato De tener los Colesterol y los triglicéridos Hasta el tope El que me quiero preparar Hoy es un buen burrito Una calentadita Rápido La tortilla de harina Con cuidado Porque no se quemó Así Y esto Ya viste lo que lleva Tu huevo con chorizo Con queso Huevo con chorizo Y esto papá Mira Claro que no puede faltar El oro verde Bien, bien, bien sencillo Aquí mismo Sobre la parrilla Y créeme que empezando Así el día Ya la llevamos de gane Oye, yo que sé Nada más Pusión temporal Vamos a banearlo Como que le faltaba Como que le faltaba su salsa Bueno, es que apenas La voy a preparar No tenía Por eso no le puse Vamos a suspenderlo Por 50 segundos Son 60 segundos Ahí está Cerebro que ha suspendido Un minuto Y por supuesto Y por supuesto Un chile habanero Poco a poco O sea, es mamón Wey ¿Por qué lo mandaste Le chica? Cerebro Y chevato Cagapalos Ah, sí Ahorita le ponemos Otro minuto Perdón Ahorita le ponemos Otro minuto Uy, papi Mira esa salsita Que va a preparar Wey Ay, no más Muy loco A comer un pinche chile Sala humada Sala humada Que aroma de tener Esa madre Que rico queda Una pinche deliciosura Yo nada más Le voy a poner Unos Tres Cuatro Habaneros Después de eso Ahora se incorporó Poco a poco Los tomates Espérate, espérate Falta otro minuto Pimienta negra recién molida Tomate Tatemado Que igual Por eso siempre lo digo Si no quedan bien cocidos Eran dos minutos Cerebro Perdóname Perdóname Ahorita tú lo baneas Tú lo baneas También Igual el cabrón Perdóname Mi rey Un poquito más de textura Las cebollitas Cabrón Mira nada más Quiero adelantarle Ah no pues ya Falta bien poquito Güey Qué rico Ahorita vamos a echar un Pequecito nada más De jugo de limón Para cerrar Y salsa de abanero Mira nada más Güey Cabrón Mira nada más Qué pinche chulada De salsa Qué verga Vas a ver Ibai Qué chingados Vas a ver Uno español Mándenle este video A Ibai Güey Qué vas a ver Ibai Al ver la capital Qué vas a ver Ibai De lo que sabe Esa chulada De salsa En el norte En el norte Y los mexicanos En el norte De México Principalmente Ay cabrón Se me hizo Buena boca Una salsa De esa Güey Y ponerle Cerveza Cabrón Chulada Preciosura De salsa Esa es una obra De arte Güey Y no nada más Porque lo hizo El güey De la capital Estamos de vuelta Buenas tardes Hey Qué onda Misera broca Bienvenido de nuevo Qué vas a ver Ibai Qué vas a ver Willyrex Todos esos men Que van a saber De lo que es Una salsa De verdad Eso es una chulada Señores Y si no Que se vayan A la chingada Dicen que no Pica rico Cabrón Yo le pondré Unos nueve chiles A la salsa Y mi novia sabe Yo preparo salsa Con nueve o diez chiles Picosos Mira cómo va Esa chulada Brother Mira Después de tres horas Cómo quedó Ya está lista Para un mordidón Y arrancárselo Una chulada Qué preciosura Cabrón Aunque estaba Baneado Estaba viendo Tu directo Cajar Sí, sí Ya sé Cajar Chile relleno Vámonos Esos de chilangos Mira Esta vez Tres horas y media Ya se puede hacer Un taco Unos tacos Al pastor Como te decía Ya Una horita Casi cumpliendo La hora y media La hora y media Más Cinco horas Pero Chulada Mi rey Uf Te faltan La clave Es La clave Es dejar Unos 10-15 minutitos Antes de cortar Y como ya te decía La voy a plantar aquí Sobre la tabla Me ayuda agarrando El huesito Y tal cual Es cosa Ir rebanando Lo único que me gusta Del pollo Es quitarle lo de arriba Y empezar a atacar El pellejo Yo no sé por qué la raza No son mamones No sé por qué la raza Dice que la carne No está cocida Y que está viva todavía Güey La carne tiene Distintas cociones A mí me gusta No tan bien cocida Me gusta que tenga Todavía sangrita Perdón Es más Tengo una amiga Que ha comido carne cruda Y poquito No crees que mucho Y yo una vez probé Carne cruda Que ella me ofreció En una Así un pedacito Y no sabía mal Men De verdad Tiene un sabor diferente No te puedes acostumbrar Tan rápido A mí me gusta Que la carne Este muy muy roja Sí Que la carne Este todavía rojita Sabe buena Pero también depende De qué tipo de carne Güey No cualquier carne Una pinche milanesa Mira 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 Yo sé que Están Las tortillas así Se van a quedar Más suaves Se pueden tostar Un poquito de más Se pueden llegar Hasta quemar Un poquito Pero es que Viendo la brasa De la leña Es imposible Que no se me toque Calentarlas Aquí mismo Las tortillitas En los brazos Yo nunca te voy a decir Cómo te tienes que comer Lo que tú preparaste Pero para mí No hay nada Como unos tacos Con ese sabor Campirano Casi con un brazo Salsa de temada Salsa de temada Salsa de temada Que asco Irving Llegó bien Llegó bien filoso Yo quiero probar Yo quiero probar La carne De tu No Uff Papi Mira Eso Es de lo más rico Que puede haber Y ojo Hay que decir También Que la carne De la pierna Del cordero No es Ni la más suave Ni la más jugosa Digo Lo mismo pasa También con la res Y con el cerdo Pero aún así Se puede sacar No es suave Ni jugosa Pero está bien Siempre digo Si le tenemos Paciencia Es dura Es dura La carne De cordero Ay cabrón No Nunca he probado El jabalí Nunca lo he probado No se me antoja La neta Si está bueno O no Mira Cosa tan bella Y hermosa Cosa chingado Hijo de su pinche madre Cortitas de harina Ah que va a ser Unas pitas Unas pitas Y métele Vámonos Salsa Queso Hijo de su Un día mi papá Trajo tamales Y ya cuando no los Acabamos Le preguntamos De qué era Y dijo Me chingo Unos 10 tacos De deshebrada Cómo no Mira El oro Verde Un aguacatito Chilitos Bien Bien picadito Ya me dio hambre Mi rey Ya me dio hambre A la madre Esa combinación De varias cosas Sabe si sabe bueno Pepino Sal para sazonar Aceite de oliva Aceite de oliva La paz Jajaja Un aguacatito ¿Qué es? Eneldo Nunca lo había escuchado Salsa Satsiki Satsiki Le puso más aceite de oliva El cabrón Mira Hijo de su puta madre Unos chilitos habaneros No sé qué tengo Si mala suerte o no Pero un día me colectió Un gallo muy regallo No mames Loco Esa Esa piernita Este veía De aquella Sabía que No cualquiera Ese es digno De un rey La Netflix La neta bro No sé qué Dice